Este es un 2012 Infiniti G37. Este coche tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.7 litros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite XM Una suspensión trasera Multilink Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aleación de 18 pulgadas Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Nomáticos de alto rendimiento Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 21,000 millas Este vehículo es seguro para vender rápido Llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo